construcción digamos de una casa y esto no es simplemente que nosotros decimos no planificamos obviamente decimos bueno sabes que tengo esta labor de construcción quiero construir mi casa sacar mi segundo piso etcétera y bueno voy a necesitar estos recursos voy a contratar a tales personas que sé que son buenos trabajando y bueno voy y lo dejo trabajando y ya está a que me presenten todo el producto final ahí recién yo llego a ver sabemos que no cierto con los conceptos de calidad que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos clases sabemos que tenemos que asegurarnos en primer lugar una calidad total en cada parte del proceso y hemos aprendido que ya es un método obsoleto es decir que alguien lo produce y yo simplemente tengo una inspección final al terminar todo el proceso ahora sabemos que las inspecciones tienen que ser constantes en cada etapa del proceso para asegurarme que efectivamente el proceso va conforme a lo estipulado entonces es necesario revisar regularmente de forma periódica cómo está el desempeño en mi sistema de gestión de calidad de manera que podamos establecer de forma apropiada acciones correctivas y de mejora necesarias que aseguren la calidad de mi producto recuerda que en la cláusula número 6 ya habíamos planteado que nosotros debemos establecer objetivos y metas respecto a la calidad y también objetivos y metas por cada proceso recuerda también que todo aquello que no puedes medir no lo puedes gestionar entonces de ahí la importancia de hacer constantemente un seguimiento medición análisis y evaluación de nuestros indicadores a eso se refiere nuestra cláusula 9.1 la cláusula 9 en conjuntos tiene que ver con la evaluación de desempeño no la vayas a confundir como tal con una evaluación de desempeño únicamente laboral no sé si por ahí de repente haré recursos humanos conoces bastante o escuchado el tema de la evaluación de desempeño laboral no es exactamente lo mismo de acuerdo o sea si puede formar parte por ejemplo me puede servir como un indicador para mi gestión de personal mi gestión de recursos humanos etcétera pero no es que toda esta cláusula se centra únicamente en esa evaluación de desempeño aquí evaluamos el desempeño del sistema de gestión de calidad como tal en su conjunto los indicadores de calidad como tal por eso es muy común que en auditorías y luego vamos a hablar también largo y tendido de auditorías tomen la cláusula número 6 la 6.2 cuando planteas objetivos y la 9 juntos porque aprovechan esa oportunidad para decir ok has planteado objetivos y aquí están estos son tus objetivos tus metas muy bien muéstrame su resultado y ahí los toman en conjunto y son perfecto cláusula 6 y cláusula 9 listo de acuerdo es lo que van a revisar van a revisar que tengas tus objetivos y que hayas hecho la medición no basta únicamente con tener el objetivo como tal ahora que me dice la cláusula 9.1 me dice que es importante realizar medición de indicadores para el desempeño tomando en cuenta que tenemos diferentes tipos de objetivos recuerdas el gráfico tenemos los objetivos de la calidad que son mis objetivos de sistema de gestión para cada proceso ellos tendrán también sus propios objetivos que les ayuden a su propia gestión por cada proceso y al final también tendremos un objetivo general a nivel de empresas o sea la organización puede tener sus propias metas estratégicas son niveles distintos no los vayas a confundir de acuerdo son diferentes entonces nosotros debemos determinar que se necesita hacer seguimiento y medición es importante que tenemos que vamos a hacerle seguimiento que vamos a medir realmente cuál es ese objetivo a través de qué método nosotros nos vamos a asegurar que este objetivo tenga su medición yo planteo este objetivo de qué manera hago su medición su cálculo de dónde voy a obtener las fuentes de información cuándo voy a hacer esta medición de repente llega auditoría y te dice muy bien muéstrame este indicador no lo tengo porque no lo tienes bueno lo que pasa es que aquí hemos especificado que todavía eso nos toca de acá tres meses ah bueno pero seguimientos de repente han ya han hecho un seguimiento antes bueno del año pasado tenemos esto se han hecho esas acciones está bien perfecto pero hay que establecer cuándo voy a hacer medición de este indicador cuando tengo que este se deben analizar los resultados de repente no alcancé la meta que me había planteado hay que hacer un análisis porque no se alcanzó esa meta algunos le tienen miedo a esa parte de no alcanzar el indicador dice oye no voy a alcanzar la meta modifica la meta me fica la meta rápido para que esté que si lo hemos alcanzado todo correcto todo bien no es la forma correcta no es el no es el método apropiado porque esto no asegura el desempeño la mejora en la organización o sea tú simplemente estás como que ocultando las la situación ocultando los problemas y posteriormente puedes llegar a tener inconvenientes si tienes un indicador al cual no cumpliste la meta no llegaste a alcanzar lo que te habías planteado lo que tienes que hacer en ese caso es analizar en primer lugar por qué y en segundo lugar implementar acciones de mejora y también vamos a hablar de eso ahorita al final de la clase implementar acciones de mejora que aseguren que esto no te vuelva a ocurrir y aseguren que el siguiente periodo alcancemos un incremento esto es esto es bastante fundamental para sustentar que existe una mejora continua en el sistema de gestión bien punto importante para asegurar este tema del seguimiento medición análisis y evaluación es identificar la satisfacción del cliente ya que estamos hablando de gestión de calidad es parte crucial que nosotros identifiquemos como parte de nuestras mediciones qué tan satisfecho está el cliente con nosotros cómo me está percibiendo mi cliente realmente cumplido con lo que él esperaba recibir de mí sus expectativas sus necesidades estoy a la par con lo que necesita las he superado de repente estoy por debajo que me faltó cómo lo voy a obtener de qué manera lo voy a hacer cuál es el método que voy a usar para saber si mi cliente está o no está de acuerdo conmigo entonces eso depende enteramente de cómo lo quiera plantear la organización de acuerdo puede ser que elabora una encuesta mande una encuesta de satisfacción vía correo o de repente escrita no por favor aquí en una encuesta a ver que marca en una escala del 1 al 5 etcétera depende enteramente de la organización cómo quiere hacer esa medición de la satisfacción del cliente pero si tenemos que considerarlo sea en una auditoría de calidad del auditor si te va a pedir que tú acredites de qué manera has medido la satisfacción de tu cliente cómo sabes que el cliente realmente está contento está satisfecho con lo que le estás dando por lo menos que esté satisfecho que esté conforme de acuerdo esto nos sirve muchísimo para saber si estamos por el camino correcto o en todo caso tenemos que volver a replantear la estrategia comercial no solamente se puede hacer con encuestas se puede hacer también con focus group de repente no quieres tener el trato directo con el cliente porque te es difícil de repente lo puedes analizar de otras maneras de repente tú dices sabes que mi satisfacción del cliente yo lo hago en base a la cantidad de productos devueltos en base a cuánto a veces mi producto ha sido devuelto cuántos reclamos he tenido o cuántas penalidades de repente mis ventas quiero hacer un análisis de ventas aunque esto no es tan realmente recomendable como tal porque no es que te dé una información más precisa simplemente te indica pues cuánto estás vendiendo no necesariamente significa que el cliente está realmente satisfecho con eso por ahí de repente sería más factible si identificas pues tus ventas o tus ingresos en base a clientes que se mantienen y separándolo de cuántos nuevos clientes están ido de esa manera puedes saber cuántos siguen fidelizados contigo o sea depende no tendrías que evaluar en base a tu base a tu propio contexto de repente eres una empresa con muchos clientes o de repente tienes poquitos cuál es el método más conveniente para ustedes en cada organización de manera que podamos identificar cómo hemos medido la satisfacción del cliente bien es una forma de repente también este quieres plantear lo que tu propio cliente hace una evaluación anual no y te indica te da un certificado te mete una carta donde dice que estás bien estás mal depende enteramente pues como ellos te vayan a percibir y muy importante que los datos no simplemente queden en reporte estos datos vienen que ser usados nada en el sistema de gestión de calidad es simplemente al azar o simplemente por cumplir se supone que todo como es un sistema de gestión son elementos que van a interactuar que van a servir de alimentación para hacer otros procesos o hacer otras actividades entonces cuando nosotros hacemos el seguimiento o la interpretación o el reporte de esta medición de indicadores esto nos sirve para poder hacer por ejemplo determinar o evaluar qué tal conforme es mi producto y servicio el cual es el grado de satisfacción de mi cliente cuál es el desempeño o la eficacia que está teniendo mi sistema de gestión de calidad o si tengo que plantear alguna acción para mejorar este sistema de gestión para evaluar si lo que he planificado realmente lo vengo implementando de manera eficaz si mis acciones que he tomado para abordar riesgos y oportunidades también han sido eficaces estas acciones realmente se han desempeñado de forma correcta mis proveedores se desempeñan de forma correcta o si necesito hacer algún cambio alguna mejora en mi sistema de gestión de calidad todos estos resultados que vamos a obtener estos gráficos estadísticas datos índices que obtengamos nos va a servir para evaluar si todo esto es conforme o si necesitamos hacer más acciones al respecto para poder cambiar y superar esos esos resultados entonces esto es lo que se refiere a la cláusula 9.1 ya habíamos hablado parte de esto cuando vimos la cláusula 6 pero más o menos aquí ya te traigo lo que pide realmente la norma ISO 9001 lo que pide de forma más específica bien ahora sí vamos a pasar a la cláusula 9.2 que tiene que ver con la auditoría interna la norma ISO 9001 me dice que como una organización que tiene un sistema de gestión de calidad debe llevar a cabo auditorías internas esto es importantísimo o sea la entidad que viene a certificarte que te va a hacer una auditoría también necesita acreditar que tú mismo como organización has hecho auditorías y que te has planificado hacer auditorías es decir tú mismo te estás auto evaluando de acuerdo entonces tú tienes que plantearte hacer auditorías en intervalos planificados de manera que se proporciona información acerca de qué tan conforme es el sistema de gestión de calidad con los requisitos de la norma ISO y los requisitos que se han establecido y los requisitos también que nosotros como organización nos hemos planteado entonces en auditoría como te he venido diciendo en las anteriores clases no solamente vas a evaluar tu cumplimiento en base a la normativa ISO también necesitas evaluar tu cumplimiento en base a tus propios criterios la norma ISO por ejemplo te dice que tienes que hacer auditorías en intervalos planificados cuántas auditorías al año tengo que ser ingeniero no te dice la norma ISO depende de ti entonces digamos tú quieres hacer una auditoría interna a perfecto dices no me parece que uno es muy poquito quiero hacer dos ok planteas y haces dos auditores internos entonces bien el auditor externo y te revise dice muy bien a ver muéstrame tu programa auditorías acá está ok tienes dos auditorías que tienes que hacer perfecto muéstrame evidencia de que has hecho esas dos no hemos hecho solo una ¿por qué? no pero la norma ISO me dice que yo puedo poner como yo quiera no y nosotros hacemos un anual pero en tu programa has puesto dos entonces no estás cumpliendo tu propio criterio no pero la ISO no me dice que tenga que hacer dos no te lo dice pero tú te has planteado hacer dos tus propios criterios no estás cumpliendo entonces esto es un incumplimiento respecto a calidad entonces ustedes si se van a plantear alguna frecuencia respecto a auditoría asegúrense de cumplirla si te recomienda que se hagan realmente dos auditorías al año porque te permite estar mucho más alerta te permite estar más pendiente del desempeño de tu sistema de gestión y poder implementar acciones de manera constante entonces si se recomienda que se hagan dos al año pero asegúrate de cumplirlas asegúrate de planificarlas o plantearlas en algún mes donde sea más factible de repente no haya mucho volumen de actividad que interrumpa otras actividades aunque la auditoría no debería ser invasiva pero ahorita vamos a ver también un poco de eso entonces nosotros debemos plantear o debemos tener a la mano un programa de auditoría este programa de auditoría básicamente lo que nos va a servir es vamos a poner cada mes y vamos a plantear en qué meses vamos a hacer cada auditoría es que yo voy a hacer una auditoría acá en abril y luego seis meses más voy a hacer otra en octubre perfecto voy a evaluar pues a estos procesos oa estas sedes esto voy a evaluar en abril y en octubre mi programa auditoría interno bien vamos tenemos que identificar también a través de qué métodos se van a hacer la auditoría de repente la voy a hacer de mandar de manera evaluando el cumplimiento de mis de mis este mis propios controles o la normativa de forma presencial o de forma virtual de forma remota pendiente la mente quiénes son los responsables de llevar a cabo la auditoría de acuerdo hay que plantear aquí muy bien el perfil que deben tener los auditores que nos van a hacer la auditoría hay que este hay que definir qué competencias deben tener esos auditores para que estén aptos para hacer la auditoría ahora otro registro que tú debes contar son obviamente tus planes de auditoría por cada auditoría el informe de auditoría y éste se van a evaluar también resultados previos en auditoría entonces vamos por partes de acuerdo en primer lugar nosotros digamos tenemos el programa el programa de auditoría este programa de auditorías me dice cuándo voy a hacer cada auditoría adicionalmente yo te sugiero que tengas como un procedimiento en el cual incluyas no indiques cuánto tiempo se va a hacer la auditoría claro esto va a estar supeditado o va a estar sujeto al cumplimiento de un programa este programa estás planteando cuándo se van a hacer realmente ahora en tu procedimiento de auditoría por ejemplo tú tienes que considerar quién te va a hacer la aprobación de los planes de auditoría porque si cada vez que tú tengas una auditoría hay que hacer un plan ahorita vamos a ver un poquito del plan pero el procedimiento en sí también te debe detallar o buenos de repente no como procedimiento pero tengo como un documento aparte qué perfil deben tener los auditores o sea tu auditor interno no lo puede hacer cualquier persona se supone que lo tiene que hacer alguien que esté preparado la norma no te especifica como tal cuáles son los criterios que debe tener el auditor no te lo dice como tal pero tú sí como organización tienes que plantearte o sea por ejemplo se me ocurre yo quiero que mi auditor sea un profesional titulado colegiado de repente por educación su formación bueno tiene que haber este llevado su curso de interpretación auditor de la norma de repente un curso de auditor líder quizás que es un curso distinto necesito que él tenga experiencia en 10 auditorías creo que alguien que tenga mucha experiencia me hago auditoría acuerdo entonces depende mucho los criterios van a variar de cada organización de repente tú quieres hacerlo poquito dices no bueno para mí que sea bachiller es suficiente este sí que tenga su de repente ni siquiera que tenga estudios técnicos nada más este sí debe tener su curso de interpretación de la norma iso no necesariamente auditor líder participar como observador de repente una auditoría depende de cada organización se supone claro que si pones más criterios la auditoría va a ser mucho mejor se entiende o se supone porque se entiende que la persona está más preparada pero puedes iniciar con lo poco realmente sea no es necesario que lo tenga que tenga que ser pues sobre espectacular de acuerdo ahora si bien esta es una auditoría interna y luego te voy a explicar cuál es la diferencia con la externa puedes hacerlo a través de personal tuyo personal propio o puede hacerlo un tercero si lo hace un tercero no se convierte en externa no yo te voy a explicar por qué pero entonces tu auditoría interna lo puede hacer personal propio de la empresa o lo puede hacer un tercero quien hayas contratado para eso en ambos casos tienes que establecer el perfil perfil por si es un interno y perfil por si es un externo en una auditoría externa cuando ya vienen a evaluarte si has hecho tu auditoría te van a preguntar qué hizo la auditoría a esta persona ok cuál es tu perfil para auditor es esto muy bien acrédita me que esta persona cumple con este perfil si te van a preguntar entonces tenlo a la mano y así si es un auditor externo o uno propio tuyo de la organización asegúrate que tenga las competencias otro punto importante en una auditoría pueden participar más de un auditor y cuando es interno todavía mucho más por qué porque yo por ejemplo que soy del área de gestión de calidad yo no puedo evitarme a mí mismo qué sentido tendría voy a sentar yo solo voy a decir a ver yo cumplo con esto así si cumplo esto también cumplo a esto de acá no lo tengo pero lo puedo hacer mañana así cumplo no funciona así no sirve así entonces alguien en para mi área tiene que venir a auditarme tiene que ser un externo o alguien más de la empresa que tenga las competencias también y me audite y vea el desempeño de mi de mi área de mi proceso de acuerdo no puede hacerlo no puedo ser yo mismo pues mi propio auditor no pudo puede gerencia auditarse a sí mismo por ejemplo tiene que ser una persona que no como que no entre en una especie de conflicto de interés para que se mantenga la imparcialidad en todo el proceso de auditoría eso es como te decía una vez que nosotros hemos determinado quienes están aptos para hacer para ser auditores este auditor va a seleccionar si son varios tiene que haber un auditor líder este auditor líder tiene que elaborar un plan de auditoría en este plan de auditoría básicamente lo que va a poner es las fechas exactas de cuándo se va a llevar a cabo la auditoría por ejemplo no en mi programa yo puse que voy a hacer una auditoría en diciembre de acuerdo entonces en el plan yo tengo que poner qué día de diciembre a qué sede y en qué horario voy a evitar a cada proceso el 2 de diciembre a las 8 de la mañana empiezo con calidad hasta las 10 a las 10 empiezo con operaciones hasta las 11 y media 11 y media logística a la una a la una receso para almorzar a las 3 retomamos a las 3 empiezo con recursos humanos y así cual en la sede principal lima y acá me toca bueno la otra sede la sede operativa base operativa en no sé en otro distrito así se hace el auditorio tenemos que planificar en el plan que vamos a plantear también también tienes que plantear qué cláusulas de la norma estás evaluando esto puede ser por cada proceso de repente uno general pero aquí ten mucho cuidado que todas las cláusulas estén incluidas estén contenidas en una auditoría justo la que me pasó de recertificación el auditor nos pidió no evidencia de que hubiéramos hecho auditorías para el ISO 37001 le mostramos el plan de auditoría el auditor lo revisó y dijo aquí está faltando una cláusula aquí falta la cláusula 4.5 que tiene que ver con función de cumplimiento no le dijimos hasta ahí que está todo completo si nos han evaluado no pero no lo veo en el plan en ningún lado y lo buscamos y efectivamente el auditor se le había ido y no lo había puesto no pero sí si nos han evaluado a ver muéstrame el informe y en el informe si figuraba cláusula 4.5 ah ya sí aquí está pero igual no aquí en el plan no se ve bueno ya observación observación no incluye cláusula 4.5 en el plan ya está entonces tengan bastante cuidado con eso todas las cláusulas tienen que estar evaluadas salvo salvo que justifiquen el motivo por el cual alguna cláusula no la están considerando como les decía la que suelo ver por ejemplo es la de diseño incluimos diseño porque bueno nosotros no diseñamos nada trabajamos en base a diseños ya preestablecidos que los hace el cliente no nosotros pueden sustentan porque eso sí hay que considerar acuerdo entonces una vez que se tiene la auditoría se hace la auditoría se elaboró un informe hay que reportar a la alta dirección cuáles fueron los resultados preferencia también se sugiere que involucran a los demás pero principalmente pues ya sea a gerencia o los demás o los demás cabecillas de procesos cuáles han sido los resultados de esta auditoría o sea ha sido efectiva no sé si han salido bien han salido mal qué observaciones hay que hallazgos hay eso también hay que reportarlos bien en base a esta auditoría vamos a hacer correcciones o acciones correctivas obviamente tienen que estar dentro del plazo no pueden demorarse tanto y todo eso tiene que estar correctamente documentado bien a mí una cosa también que me pasó una vez en una auditoría es que hicimos la auditoría interna se tuvieron algunas no conformidades se tenía que plantear las acciones para tratar y la verdad es que no se hicieron no las hice era todavía mis primeros años en la parte de gestión de calidad no las hice llegó al auditor externo y me preguntó este informe auditoría muy bien a ver no conforme muy bien ok muéstrame levantamiento estos no conformidades mira digo la verdad es que no los tengo no los tienes pero a ver cuándo se ha hecho este 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 informe hace este tres semanas tres semanas y todavía no haces el levantamiento no todavía no me quedo pensando a ver muéstrame tienes un procedimiento para tratamiento de no conformidades si lo digo acá está le muestro a ver muéstrame más abajo a ver ya bueno no has especificado realmente cuánto tiempo tienen que sacarlo en cuanto tiempo tienes para elaborar no tu plan de acción para tratarlos no los pues entonces no te podría yo poner una no conformidad por esto no sin embargo si te lo voy a dejar como mejora que sería más recomendable que establezcan cuánto tiempo hay entre que recibiste el informe a máximo de repente una semana dos semanas 15 días para que elaboren su respectivo plan de acción no porque esto no debería demorarte mucho o sea mira imagínate va a pasar un mes y no está todavía el plan de acción respectivo entonces esto sí puede generar que el sistema gestión de calidad no funciona entonces yo no te puedo poner una conformidad ahora por esto pero si en una posterior auditoría veo que no has cumplido esta parte entonces si ahí sigo ahí si te voy a poner una no conformidad ok de acuerdo entonces por eso es muy importante también parametrizarlo no establecer el criterio de cuándo es cuánto es el plazo máximo para poder yo hacer mi este mi levantamiento pues de no conformidades de acuerdo ahora ingeniero mucho me está hablando de auditoría pero todavía no entiendo qué cosa es la auditoría bien vamos ahí entonces qué cosa es la auditoría la norma ISO 9000 recuerda que es me da el vocabulario me define la auditoría como el proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se están cumpliendo los criterios de auditoría ingeniero sigo sin entender nada en pocas palabras la auditoría es la búsqueda de evidencias de cumplimiento con el sistema de gestión la auditoría no busca no conformidades las encuentra pero no es objetivo buscar lo que busca el auditor o lo que busca la auditoría es evidencias de cumplimiento el sistema de gestión con la norma o con tus propios criterios pero eso es lo que busca lo que el auditor busca lo que el auditor necesita que tú le muestras es evidencias de cumplimiento en el camino se habrá alguna desviación de repente algo no cumpliste y de ahí salen las no conformidades pero lo primero principal que se está buscando son evidencias de cumplimiento ingeniero y esta definición rara de evidencias de auditoría concreto de auditoría a dónde va ok vamos de forma gráfica otra vez tenemos aquí nuestra norma ISO 9001 como puede ver aquí está grandota con todos sus páginas que ya te la pasé por cierto y tú la puedes revisar y aquí tenemos una empresa de acuerdo acá tenemos digamos una empresa no que está muy muy comprometida con la parte ambiental podrás ver aquí pues su parte eólica muy bien entonces aquí tenemos la norma ISO y la empresa esta norma ISO me proporciona requisitos o cláusulas correcto cada cláusula es o su respectiva subcláusula me da pues distintos requisitos no requisitos que debe hacer una empresa respecto a la calidad a la gestión de calidad lo que debe tener su sistema de gestión muy bien pues la norma me da sus requisitos yo como empresa tengo que darle cumplimiento y cómo lo voy a cumplir a través de diferentes acciones evidencias registros documentos planes informes etcétera todo tipo de acciones para asegurar el cumplimiento de estos requisitos o cláusulas ahora en una auditoría en una auditoría nosotros vamos a evaluar si nuestras acciones como tal en general cualquier tipo de acción cumplen con los requisitos que me dan la norma pocas palabras esas acciones se convierten en evidencia de auditoría y estos requisitos o cláusulas vienen a ser los criterios de auditoría y lo que hacemos en el proceso de auditoría como tal es compararlos y ambos deben estar conformes no deben ser exactos quizás pero si tienen que estar conformes tienen que estar alineados mis evidencias de auditoría mis acciones deben dar cumplimiento a los requisitos de la norma los criterios de auditoría se entiende ya se determina que si efectivamente hay cumplimiento pues te entregan tu respectivo certificado en caso fuera una auditoría externa una auditoría de certificación de acuerdo entonces insisto la auditoría no busca no busca este sancionar no busca no conformidades de frente no si las encuentra se encuentra porque no se logra sustentar las evidencias de auditoría el cumplimiento con los criterios de auditoría de acuerdo se entiende mucho mejor así bien la auditoría puede ser de varios tipos primer lugar dependiendo su modalidad pueden ser auditorías presenciales y ahora pues con el tema de la pandemia pueden ser auditorías remotas también pueden ser que el auditor o los auditores vayan se dirijan directamente a las sedes a las oficinas y realizan la entrevista con la persona en la auditoría es necesario entrevistar a las personas realizan algunas preguntas verifiquen evidencias como fotografías indaguen investiguen averigüen si realmente las personas están comprometidas o no con el sistema de gestión o también pueden ser remotas a través de videollamada por zoom por mí este teams etcétera cualquier otro medio que ustedes conozcan que sea más seguro a través del cual se pueden hacer también las auditorías aquí igualito van a ir verificando evidencias de cumplimiento van a sacar este documentación se va a enviar se va a mostrar evidencia registros diferentes etcétera eso se va haciendo de esa manera acuerdo esta es una de las modalidades otro tipo de auditoría o mejor dicho otra forma de clasificar las auditorías es según quién requiere ser la auditoría y aquí también tenemos dos tipos en primer lugar las auditorías pueden ser internas o auditorías de primera parte y estas auditorías las organiza la misma empresa yo como empresa quiero hacerme auditoría yo como empresa quiero evaluar de ahí es que viene a ser interna porque forma parte de mí mismo yo mismo he decidido que quiero hacerme una auditoría para evaluarme yo internamente entonces es por eso se le llama auditoría interna ahora como te decía yo como organización prefiero que lo haga un externo o prefiero que lo haga alguien de la empresa pero yo mismo organice la auditoría entonces por eso viene a ser interno como yo quise evitarme ya sea que lo haga un externo lo haga un trabajador de la empresa sigue siendo interno en cambio las externas las auditores externas son ejecutadas siempre por un tercero y éstas pueden ser de segunda parte o solicitadas por el cliente lo que comúnmente se conoce como homologaciones de proveedor o de tercera parte que son pues las que se hacen para certificaciones acreditación ahora ingeniero porque esas externas no 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 entran dentro de la definición porque aquí por ejemplo la de segunda parte de la de homologaciones no es que tú mismo quisiste hacer la homologación es que tu proveedor o tú perdón tu cliente exige que tú como organización pases una homologación la homologación de proveedores si tú mismo lo pagas y tú mismo haces el contacto sí definitivamente sí pero es el cliente el que te exige a ti que tú hagas la auditoría de homologación o la auditoría de segunda parte y en la auditoría de certificación igual no puede generar yo mismo decidí que quiero certificar si tú decidiste que quiere certificar pero es la certificadora la que te pide a ti que se haga la auditoría de certificación es decir o sea tú hablas con certificador le dices quiero mi iso y el certificador dice muy bien que eres iso yo quiero hacer una auditoría entonces es por eso que es una auditoría externa o de tercera parte entiende mejor aquí para qué me sirve realmente la auditoría de ingeniería o sea ya muy bien para tener mi iso de repente pero para qué más me puede servir hacer una auditoría en primer lugar hacer una auditoría te permite revisar el rendimiento de la empresa el desempeño de la empresa nosotros vamos haciendo la auditoría vamos evaluando si realmente se han ejecutado las acciones si realmente se hacen las mediciones de indicadores si realmente los riesgos están controlados si todo está en orden todo está funcionando entonces hacer una auditoría te permite que podamos ir revisando qué tanto vamos avanzando qué tanto estamos comprendiendo qué en tanto hemos mejorado va a ser la organización esto también nos va a mantener alerta respecto al cumplimiento de nuestras funciones no sé si te ha pasado de repente ya has tenido la oportunidad de hacer una auditoría que mencionas no va a haber auditoría y todos empiezan a locar oye que me van a preguntar oye y qué es lo que tengo que presentar y todos empiezan a juntar su documentación recién empiezan a ordenar empiezan a limpiar por aquí la oficina que hay que tener aquí tornadito a ver qué me irán a pedir a ver vamos a pedir todos los meses anteriores ya lo tengo todo acá mi máquina ya entonces hacer auditorías de forma regular también hace que el personal por ahí se involucre más el personal esté más al pendiente se asegure del cumplimiento de sus funciones es una manera también un beneficio que nos trae hacer una auditoría no es obviamente el método correcto el correcto sería que esto se mantenga ordenado durante todo el año no todos los años pero ya que tenemos la oportunidad la auditoría al menos permite que el personal esté alerta atento a mí siempre me pasa por ejemplo que días antes de auditoría me preguntan me llaman me preguntan oye que me van a preguntar que van a pedir a ver suele tener una capacitación por ahí ya algo siquiera se permite se hace para que ellos se involucren se les quede algo y hay cosas que luego se les va quedando ya lo van aprendiendo el resto simplemente es casi como un repaso o difusión de algunos puntos nuevos que se hayan añadido pero por lo demás entonces esto se va formando en la cultura se va como se dice logrando la toma de conciencia es un es un tema bastante largo complejo no es no es un tema que se logra de la noche a la mañana pero es un proceso que se va haciendo de forma paulatina de poco a poco hasta poder alcanzar que todos tomen conocimiento y todos involucren también permite identificar procesos incorrectos y asimismo me permite rectificar cuando yo estoy haciendo la auditoría insisto buscando cumplimientos puede ser que detecte que algún proceso que alguna área no esté trabajando de la manera correcta no esté acorde a la norma o no esté de acuerdo a los controles de la empresa entonces la auditoría me sirve para poder rectificarlo oye mira esto no está bien está mal no conformidad informe que a través de ese informe decimos bien aquí hay que corregir aquí hay que mejorar aquí nos estaba haciendo bien ahora tenemos que hacerlo bien tenemos que mejorar ingeniero esto va a implicar que alguien lo sancione lo voten de la empresa no debería realmente no debería porque el objetivo de la auditoría no es buscar culpables no es poner sanciones el objetivo de la auditoría es evidencia de cumplimiento con el sistema de gestión con la norma iso o con tus propios controles entonces no debería haber alguna sanción salvo salvo que por ejemplo en una auditoría te observaron a la siguiente te volvieron a observar a ti y a la siguiente otra vez en lo mismo entonces por ahí podríamos considerar porque bueno esta persona sabes que no está cumpliendo realmente no me está rindiendo no está mejorando bueno por ahí de repente si podría considerarse de que bueno sabes que yo lo voy a sancionar porque no 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 me rinde lo voy a cambiar lo voy a no sé pero no es el fin primordial de la auditoría no se recomendaría tampoco realmente que un empleador pues vea que alguien se equivocó ya de plano lo está votando al menos de una auditoría porque esto va a generar un miedo un temor en la auditoría decir uy no si salgo mal me van a votar la pucha entonces es es necesario poder romper ese mito es necesario poder quitar ese miedo la auditoría no nos no no es para sancionar para castigar para poner para poner este sanciones para sacar a alguien de su puesto no la auditoría es para buscar cumplimientos así también la auditoría tiene un punto más adicional que te brinda oportunidades de mejora te sirve para poder tu plantearte algunas mejoras y también te sirve como oportunidad para solicitar recursos porque a veces uno va a auditoría va a este entrevista alguien y dicen sí bueno aquí trabajamos esta manera tal cual bueno ojalá la empresa me diera no una laptop nueva porque está muy lenta y a veces se me dificulta a ya muy bien a falta este nuevo equipamiento oportunidad mejora para asignar nuevos recursos para mejorar en la implementación si mira aquí como que hace falta un estante más grande para la documentación para los archivos ok añadir nuevos estantes de repente no va directamente en el informe pero es muy común no sé de repente las más empresas pero es común que la alta dirección esté presente la mayor parte de la auditoría la mayor parte del tiempo la auditoría entonces va viendo el desempeño de otros procesos porque le sirve le interesa saber cómo está pues su propia organización se supone que para eso es líder entonces va identificando qué otra cosa más puede añadir qué cosa más puede mejorar en qué más puede invertir o en qué debería dejar de gastar y de esa manera pues se va brindando nuevos recursos a las demás áreas entonces para eso también me puede servir la auditoría la auditoría se rige en base a algunos principios de acuerdo el auditor no simplemente es que vaya a hacer la auditoría en base a lo que a lo que se ocurre en base a lo que él quiera la auditoría sigue ciertos principios en primer lugar un principio de integridad esto quiere decir que el auditor tiene que ser honesto diligente responsable sea el auditor no es que hoy este me cae mal le voy a poner una no conformidad no esté este este de acá si me miró con mala cara y si me presentó todo pero no yo lo voy a poner que no me dio nada no es así entonces la auditoría tiene que ser completamente íntegra la persona que va a evitar tiene que estar bien formada en valores presentación ecuánime esto quiere decir que los informes de auditoría tienen que ser exactos y veraces el auditor no puede estar decorando adornando sobre exagerando algunas cosas por ejemplo el informe de auditoría debería decir se revisó el proceso del área de operaciones y se encontró evidencia de cumplimiento de tal sin embargo se determina que no hacen medición de indicadores punto yo no podría poner se evaluó operaciones encontró que no hacen indicadores lo cual afecta enormemente a la posibilidad no tengo que decorarlo tanto tengo que mostrar tal cual salvo salvo que si tenga que ver con algún requisito necesario para reportar por ejemplo digo no se cumplió con la presentación de indicadores lo cual está incumpliendo la cláusula 9.1 de seguimiento evaluación y mejora bueno salvo ahí que estoy presentando de forma exacta verás la presentación correcto pero yo no podría adornarlo poniéndole más palabras o sobre exagerando porque la presentación tiene que ser ecuánime tiene que ser exacta verás así también hay que tener el debido cuidado profesional o sea se tienen que aplicar juicios razonables acuerdo la auditoría tiene que ser bastante razonable y tiene que apegarse bastante a lo que me piden los criterios de auditoría confidencialidad toda información que le entreguemos a un auditor tiene que mantenerse en estricto en estricta reserva el auditor no la va a regalar a vender o a compartir con otras empresas supone que toda la información que está viendo el auditor se queda ahí entre el auditor y el habitado nadie más acuerdo el auditor no tiene por qué estar dando tu información a todos los demás es a lo mucho podrá archivarla para sustentos de que han hecho la auditoría de que han revisado conformidades quizás nada más no puede estar difundiendo a más empresas a más personas eso es la manera correcta también tiene que ser independiente no tiene que manejar cierto nivel de independencia porque no es como decir oye sabes que me va a evitar mi propio hijo mi hijo es auditor y va a venir aquí a auditar y obviamente a mí no va a poner ninguna no conformidad porque yo soy su padre pues yo nada ser el auditor no es que no pueda ser familiar es que tiene que haber cierta independencia para que no haya ningún sesgo no se dirija a la auditoría hasta cierto punto y evitemos los conflictos de intereses la victoria tiene que ser independiente cuando tenemos que asegurar que la auditoría sea pues imparcial enfoque basado en la evidencia el auditor no puede ponerte una no conformidad en base a lo que él cree en base a lo que él supone en lo base a lo que él sospecha tiene que ser en base a información disponible y verificable el auditor no puede poner este presentaron evidencia de capacitaciones pero yo sospecho o yo creo no en base a mi criterio no no sirve me parece que solamente lo han hecho firmar cuál es la evidencia de que solamente lo han hecho firmar y que no se lleva la capacitación si el auditor logra sustentar por qué está produciendo eso bueno pero muy raro el auditor encuentra la evidencia y encuentra registro y ese registro pues es válido salvo por ahí que indague un poco más y que alguien diga que si efectivamente no lo hizo o que de repente le pregunte a alguien sobre el tema y no sepa el tema salvo por ahí quizás a lo mucho podría poner que la capacitación no ha sido efectiva pero no es que él pueda colocar una no conformidad en base a lo que él crea o sospecha tiene que ser en base a evidencia comprobable lo que sí puede ocurrir es que un auditor sospechando que algo esté simplemente como pantalla o que no esté funcionando bien te pida más información o te entreviste más o pide registros relacionados y por ahí es que luego logra ir como que buscando la pista y va alcanzando va obteniendo la información necesaria para sustentar que si hay una observación o una no conformidad eso sí suele pasar un auditor por ahí sospecha de que algo no anda bien pide algo relacionado decía la suerte del auditor y logra encontrar cuál es eso que no ha estado bien considerado cuál es eso que está fallando eso sí puede ocurrir tiene que considerar los riesgos y oportunidades enfoque basado en el riesgo y obviamente cumplir con todas las normas aplicables a su función entonces estos son los ocho principios relacionados a auditoría ahora hablemos de nuestro gran amigo el auditor quién es el auditor el auditor obviamente no es esto de acuerdo el auditor es una persona muy corriente es un es un profesional obviamente pero pues no es una persona que viene aquí como si él hizo fuera una biblia no a sancionarte a castigarte a perseguirte no hace eso el auditor el auditor profesional obviamente que tiene su experiencia que ha auditado otros sistemas de gestión que ha llevado su curso que conoce mucho de estos sistemas de gestión y de las normas iso y este auditor lo que va a hacer es igual como sigue el fin de la auditoría buscar evidencias de cumplimiento el auditor no tiene nada contra ti el auditor este no se beneficia o no disfruta de verte padecer por ahí cuando de repente por ahí algunos y le gusta ese tipo de cosas un poquito morboso pero no es el fin prácticamente el auditor siempre va a ser bastante profesional en ese aspecto si pueden haber malos elementos por ahí definitivamente como en cualquier caso se puede dar que hay algún mal elemento que no siga pues estas reglas pero por lo general el auditor suele ser pues una persona bastante centrada bastante confiable en ese aspecto entonces aprendamos a perder a perderle el miedo al el miedo al auditor el auditor es una persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo un auditor según definición de la iso 9000 entonces el auditor tiene conocimientos y habilidades genéricos en base a su profesión en base a lo que él ha estudiado en base a lo que él se ha desarrollado profesionalmente y tiene conocimientos y habilidades específicos de la disciplina que hay que auditar es muy común también que el auditor que te va a auditar a ti sea pues una persona relacionada a la carrera digamos tú te dedicas a la parte de hidrocarburos no te va a venir a auditar por ejemplo un abogado el sistema de gestión de calidad no lo va a venir a auditar un abogado o no lo va a venir a auditar de repente un médico tendría que venir a auditar un ingeniero químico o de energía de repente dependiendo no sea el auditor tiene que tener una competencia que más o menos lo acerque a lo que va a tu función acuerdo no es que cualquiera te va a venir a auditar solamente porque sabe norma iso entonces tiene que ser relacionado lo ideal para una auditoría certificación es que tiene que ser relacionado ahora como decíamos este auditor tiene ciertos niveles de competencia tiene su nivel de educación tiene su nivel de formación tiene experiencia también haciendo las auditorías y aparte de todo esto el auditor tiene cualidades personales qué quiere decir esto insisto repírate que lo he resaltado todavía el auditor es una persona como cualquier persona sus características los rasgos de su personalidad son distintos son variables no es igual a un hábito puede que un auditor sea pues bastante jovial que le guste conversar no se le guste bromear de repente como puede ser también un auditor que sea más serio más centrado y no se toma ninguna broma va con estrictamente el cumplimiento de la norma como puede ser otro que sea un poquito o gascarrabia no se enoje rápido impaciente depende de todas maneras el auditor si en base también a la propia formación que ha recibido sabe que tiene que cumplir con ciertos criterios que sabe que tiene que cumplir con ciertas características o cualidades respecto a la auditoría y definitivamente las va a tratar de cumplir va a ser posible por cumplir pero tú debes tener en cuenta que el auditor es como cualquier persona y tiene pues sus propias cualidades personales va a ser muy importante que tú determines desde el primer contacto cómo es esa personalidad del auditor te lo recomiendo mucho porque eso te permite saber cómo debes tratar con el auditor digamos es un auditor que se ve bastante amable accesible entonces sabes que por ahí qué cosas si le podrías preguntar de repente no o como hacer algún tema de conversación o solicitar mayor detalle de las cosas que te va a preguntar como que si ya lo ves que es una persona más seria más callada sabes qué tipo de temas no deberías considerar o qué tipos de temas deberías tener cuidado al momento de expresarte acuerdo muy importante el respeto obviamente se va a mantener en todos los casos nosotros estoy diciendo que lo lavar ese apodo se achacota al auditor sino que es importante saber de qué manera vamos a tratar con el auditor en base a sus propias características en base a sus propias cualidades ahora bien también puede darse el caso de que te toquen malos elementos malos auditores sí 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 pasa no es que suelen no sé si suele pasar realmente a mí se me ha pasado en algunas oportunidades que he tenido una mala experiencia con alguno algunos auditores pero de aquí sí es muy importante que a pesar de que el auditor pareja que tenga mal carácter o parezca que no es como debería comportarse aseguremos este no no este aseguremos no caer en entrar a una especie de conflicto pelea con los auditores pero hay siempre que mantener el debido respeto con las personas que nos están habitando algunos mitos sobre los auditores que me gustaría desmentirte para que le pierdas el miedo al auditor en primer lugar el auditor lo sabe todo su opinión es inapelable no el auditor sí efectivamente tiene conocimientos de la normativa de los sistemas de gestión del sector probablemente sí pero no es un saberlo todo no es una persona como se dice bueno una persona que lo que lo sabe todo que lo conoce todo no es que si él dice no yo creo que esto está mal a bueno si él dijo que está mal y ya ahí se quedó nada podemos apelar a su opinión podemos debatirle obviamente con el debido respeto siempre mantiene la compostura pero podemos debatirle disculpe porque porque me dice que está incorrecto no en base a qué se refiere no puede explicarme un poquito más bueno porque mire debería estar así mire lo que pasa es que creo que usted no me ha entendido nosotros lo hemos presentado de esta manera por tal tal motivo y el auditor no es que va a decir no entonces no 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 yo soy el que sabe tú no no el auditor va a decir ok bueno son sus criterios van conforme a la norma de acuerdo te sugiero o te recomiendo que lo hagas así como que te puede decir ya está bien te entiendo pero no es lo que pide la norma entonces como no es lo que pide la norma si ahí estamos en incumplimiento lo voy a dejar como mejora como observación etcétera entonces si podemos apelar y debatir no le tengan miedo a eso no le tengan miedo al diálogo háganlo no hay ningún problema pero si siempre obviamente con el debido respeto ahora también tengan presente muy presente porque esto es algo que siempre me repetían a mí mis primeras auditorías que el sistema de gestión de tu empresa es tuyo entonces el auditor sobre todo cuando es externo puede saber mucho de sistemas de gestión y de otras empresas pero no de tu empresa o no de la empresa donde tú laboras él va en base a su propio criterio en base a lo que conoce de antemano sí pero tu propio sistema de gestión el experto ahí en ese sistema de gestión eres tú porque tú conoces las actividades de la empresa porque tú conoces los riesgos el contexto etcétera entonces no tengas miedo de defender tu propio sistema de gestión de mostrar más información que sustente los motivos de por qué lo has hecho de tal o tal manera no esperes como que el auditor dice no eso está mal y ya está se cerró porque está mal en base al criterio realmente no cumple con la norma o de repente el auditor no está considerando otros aspectos cuando el auditor es despiadado no me va a dejar hablar nada el contrario el auditor necesita que tú hables porque el auditor sabe que mientras más hables por ahí en algo te vas a equivocar y por ahí te va a observar realmente es así entonces el auditor si es una persona diplomática considera puntos de vista distintos si te va a escuchar si te va a atender claro no es que tengas que interrumpirlo a cada rato o sea no es que lo vas a cortar a cada rato para que tú hables no sino que el auditor si te va a dejar que tú expliques no que tú detalles porque de nuevo el especialista en el sistema de gestión de esa empresa eres tú él no lo conoce o sea él conoce grandes rasgos de cómo debería funcionar se hace una idea de cómo debería ser el sistema de gestión pero él en sí conocerlo a detalle no lo sabe y para eso necesita que tú expliques que tú le hables que tú le muestres en ese proceso de tú conversarle hablarle mostrarle por ahí en algo quizás tú te puedas equivocar y él encuentra alguna no conformidad entonces si tú le hablas poco el auditor tiene poco que revisar tiene poco para sustentar no le sirve de mucho si tú hablas mucho el auditor si tiene más para revisar entonces a él le conviene que tú hables ingeniero pero si me puedo equivocar y me va a observar por algo mejor no hablo mejor no hablo poquito si puede ser pero al mismo tiempo ahí también corres al riesgo de que si hablas poquito presentas poca evidencia no hay suficiente evidencia de cumplimiento y el auditor puede poner no conformidad por no haber no por no haber evidencia de cumplimiento recuerda que la auditoría otra vez es evidencia de cumplimiento y para poder mostrar esa evidencia necesitas comunicarte entonces es importante esta parte el autor solamente quiere ver en qué me equivoqué nada el auditor busca evidencias de cumplimiento por favor grábatelo muy bien el auditor busca evidencias de cumplimiento necesita evidenciar que efectivamente están cumpliendo acuerdo ahora hablemos del proceso de auditoría cómo se lleva a cabo la auditoría como te decía partimos nosotros de un programa cuando hacemos un programa auditoría que ya me ha terminado en qué meses se van a hacer luego de eso elaboramos pues el respectivo plan de auditoría hacemos un plan de auditoría indicamos quiénes van a ser auditados este en qué horarios etcétera qué cláusulas se van a revisar en una auditoría externa para certificación lo que suelen pedir también son tu mapa de procesos antes de te pide la certificadora tu mapa de procesos tu organigrama tu alcance tu sistema de gestión por ahí algunos documentos más para qué para que la entidad certificadora más o menos entienda cómo se maneja la empresa y de esa manera se ordene y elabore su propio plan de auditoría y diga bueno sabes que sea que tengo estos procesos tengo que evitarte esto en tal horario entonces para eso requieren para eso también este ese plan va a salir en base a cómo está organizada la empresa entonces mandan el plan revisaron ok todo conforme listo aprobamos el plan muy bien el día de la auditoría va este el auditor no se presenta en la auditoría se presenta temprano obviamente si tiene que estar puntual y lo primero que van a hacer en la auditoría es una reunión de apertura en esta reunión de apertura el auditor o los auditores con las personas que estén presentes que no necesariamente tiene que ser los del primer turno no para estar presente cualquiera relacionado con la empresa que va a participar en la auditoría o que va a estar con observador de repente va el auditor y dice bueno qué tal cómo están buenos días no nombre es tal estamos en representación de la empresa tal haciendo la auditoría para esta empresa vamos a hablar tal cosa este no aquí están mis compañeros tal que también van a ser auditores y este vamos a presentar no lo que es la auditoría interna para eso tenemos este plan y muestran el plan tenemos este horario vamos a cumplir tal cual alguien tiene alguna duda de repente observación del plan no ya muy bien este de la auditoría vamos a tener los siguientes resultados puede ser una no conformidad puede ser una observación pues una oportunidad mejora al finalizar determinaremos si están unos aptos para tener la certificación etcétera reunión de apertura unos 15 minutos estaba tomando una reunión de apertura en esa reunión tú puedes aprovechar de repente el responsable del proceso de comunicaciones no no puede estar porque tiene tal inconveniente podemos cambiar su horario de él con el de otro proceso si claro cambiamos por este otro entonces aprovecha esas oportunidades las reuniones de apertura para ver si vas a rotar de repente algún horario o si tienes alguna duda de lo que van a preguntar entonces ese es el momento para hacerla para para poder este indicar no la reunión de apertura entonces una vez que acabo la reunión de apertura iniciamos ahora sí bueno vamos con cada proceso según su horario los entrevistamos les pedimos evidencias ya te había hablado de esto conforme a lo que vimos las otras clases piden su ficha de proceso matriz de riesgos planes etcétera cualquier evidencia van preguntando cuánto tiempo tiene usted en la empresa y dígame cómo realiza su función a ver muéstrame evidencia de esto a ver muy bien vamos a revisar las instalaciones de la empresa perfecto van preguntan encuentran a alguien por ahí le hacen alguna pregunta respecto a la política perfecto una vez que terminaron todos suele ser también que al final de cada vez que entrevistan algún proceso por ejemplo acabaron con operaciones muy bien señor operaciones todo correcto hemos encontrado que todo está bien no hay ninguna observación en su caso si le sugerimos como mejora que aquí el tema de sus indicadores como que no está muy bien especificado le sugerimos que a ver los revise nuevamente los evalúe únicamente eso por lo demás todo conforme vamos a la siguiente área como que te pueden decir bueno si aquí hemos detectado que hay una no conformidad hay un informe que no se ha presentado bueno esto lo vamos a dejar ahí al final vamos a ver qué tan grave es esto pero de momento es lo único que hemos encontrado bueno al final de cada proceso lo van haciendo entonces una vez que acaban con todos dicen muy bien señores hemos acabado por favor permítanos unos minutos para reunirme aquí con mis compañeros auditores o para yo mismo consolidar pues si estoy solo yo mismo consolidar lo que tenemos en la auditoría y pasar a la reunión de cierre perfecto entonces el auditor va se encierra con sus compañeros empiezan a comparar que han encontrado determinan pues lo final los resultados finales y ya luego llaman a la reunión de cierre ya listo que está muy bien hemos culminado con la auditoría hemos detectado los siguientes hallazgos y empiezan a enumerar observación por tal motivo oportunidad mejora por tal motivo no conformidad por tal motivo muy bien bueno y en vista a todo esto nosotros consideramos que si aprueban si certifican la norma ISO si recomendamos le llaman así recomendamos para la certificación ISO o de plano no miren este tienen un mes o tienen 15 días para levantar esta no conformidad en todo caso no pueden no pueden pasar para la norma ISO de esa manera es como se hace en la reunión de cierre ¿de acuerdo? así va el proceso de auditoría entonces hasta ese momento incluso hasta ese momento en la reunión de cierre tú todavía puedes presentar evidencias porque hay algunos que dicen ¿no? ya este oye aquí faltaba un plan para presentar no pero los auditores ya se reunieron ya ahorita sale la reunión de cierre ya fue ya no hay que presentar nada preséntalo hermano disculpen señores auditores faltaba presentar un documento no sé si me permiten claro pide permiso ¿no? me permiten por favor mostrar a ver tráelo para verlo ah ya ah ya listo justo el que me faltaba acá ya muy bien muchas gracias presenta hasta el último momento mientras los auditores estén ahí contigo o estén ahí en la empresa tienes chance de presentar información al momento que ya te mandaron el informe ahí sí ya no hay nada que hacer ahí sí en adelante hay que hacer tratamiento de no conformidades ¿de acuerdo? entonces hasta el momento que el auditor esté ahí tú todavía puedes presentar evidencias luego de eso ya una vez cerraron con todo eso elaboran en el informe en el informe pues pondrán igual qué han encontrado de bien qué han encontrado de mal a quién entrevistaron qué cosas revisaron etcétera sacan su informe de resultados con los hallazgos y lo que a ti te toca hacer por cada uno de estos es sus respectivos planes de acción sus acciones correctivas y de mejora ¿bien? listo de una auditoría entonces del informe de auditoría nosotros vamos a obtener como resultado ciertos hallazgos los hallazgos pueden ser de distintos tipos o sea cuando un auditor te dice oye tengo ciertos hallazgos aquí en la empresa no necesariamente significa oye te encontré algo que estaba mal no necesariamente depende por ejemplo el hallazgo puede ser una conformidad o sea cuando uno encuentra un hallazgo y es que el auditor ha detectado algo él luego va a evaluar si es que efectivamente está bien o está mal o si repercute de alguna u otra forma entonces puede ser que un hallazgo va a lo revisa y dice ah bueno sí estaba bien al final conformidad se cumple el requisito puede ser que sea una oportunidad de mejora esto no es obligatorio tratarlo pero sí se recomienda que lo hagan porque indica de que la empresa quiere mejorar o sea básicamente es que yo detecté que la empresa está haciendo algo conforme no digamos bien digamos que está conforme dentro de lo que me pide la normativa pero podría hacerlo mucho mejor y por eso se le da esta recomendación mejor si la empresa quiere lo hace si no lo quiere depende pero sí tengan en cuenta que en la siguiente auditoría lo van a revisar puede ser que sea una observación hay un incumplimiento parcial de repente de la norma esto requiere hacer una acción de corrección hay que corregir algo digamos te presentaron un documento y no había fecha es presentar un documento conforme de tal y sin fecha observación hay que asegurarse de que estén con la fecha correcta o puede ser una no conformidad que es un incumplimiento a la norma a alguna cláusula completa y esto sí requiere acción correctiva ¿de acuerdo? ahora una vez que en un informe de auditoría te presentan estos hallazgos tú tienes que hacer el levantamiento porque la siguiente auditoría te van a revisar viene de nuevo el siguiente año el auditor y dice muy bien primero revisemos qué observaciones han tenido el año pasado a ver tenían esta muy bien ¿ya la levantaron? sí a ver ¿en cuánto tiempo la levantaba? ¿qué? ¿recién el mes pasado? ay, ay, ay bueno, ya dejémoslo pasar por la siguiente te observo sí, sí te revisan de un año al siguiente te revisan ¿qué te observé? ¿qué cumpliste? a ver este de acá ¿cumpliste o no? te di mejoras ¿decidiste tomarlas? ¿no quisiste? ah, bueno veamos cómo te va este año ¿ah, sí quisiste tomarla? ah, muy bien vamos a ver a ver qué tal te han funcionado ¿de acuerdo? entonces estos son los hallazgos que se pueden presentar hasta aquí tema de auditoría espero que sí hayas podido comprenderlo ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este momento de repente? quizá he avanzado muy rapidito ¿no verdad? ¿todo conforme hasta aquí? ¿sí? ¿han entendido? listo vamos a avanzar entonces con la siguiente cláusula y la siguiente es la cláusula 9.3 la revisión por la elección esta es básicamente una reunión una reunión periódica que realiza la alta dirección para evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad algunos consideran solamente la revisión por la dirección el tema de que presentamos informes y que gerencia va y los revisa y ya está revisado por la dirección va más allá no solamente es revisar la revisión por la dirección es básicamente un proceso que requiere que todos participemos de manera que podamos presentar nuestros avances nuestras problemáticas nuestras mejor nuestras oportunidades de mejora de manera que se puedan tomar decisiones apropiadas que sirva para la mejora de la organización tienen que ser sí o sí planificadas estas las recomiendo bastante también porque te comento lo que a nosotros nos pasó cuando recibe implementamos ¿de acuerdo? cuando yo empecé implementando gestión de calidad hizo 9001 aquí en la empresa donde estoy actualmente elaborando yo ingresé más o menos por ahí por el 2018 entonces yo inicié directamente con operaciones ¿de acuerdo? empecé supervisando seguridad en el área de operaciones hice un área y lo que yo fui adquiriendo fue las experiencias las vivencias con operaciones lo veía pues operaciones los problemas que ellos tenían lo que necesitaban lo que requerían por ahí a veces los veía quejarse ya sea del pago ya sea de que no porque no les pagaran por el monto del pago por ahí a veces los veía con problemas de que proveedor no quería suministrar o había demoras por cierto motivo o no se le había gestionado apropiadamente el pago proveedor y proveedor no quería seguir suministrando etcétera entonces estuve en operaciones un tiempo roté luego otra área también de operaciones y notaba también las problemáticas que se presentaban que no eran las mismas algunas sí otras eran distintas entonces notaba que cada uno tenía su propia problemática porque los jefes indicaban trataban de solucionar conforme a lo que tenían pero sí tenían también inconvenientes o quejas de la parte administrativa entonces yo estaba en el aeropuerto y me llamaron me mandaron llamar de sede principal para dedicarme a la parte de la ISO entonces formé parte a partir de ese momento del área administrativa entonces cuando empecé a trabajar con el área administrativa noté también qué problemáticas tenían ellos como parte administrativa qué les estaba faltando qué problemas estaban sobrellevando si se les había demorado un pago ya entendía más o menos por qué motivo era pero ya lo entendía porque ahora lo vivía con ellos al mismo tiempo notaba que ellos tenían un concepto de operaciones o una idea de lo que hacía operaciones que no era del todo exacto o sea ellos lo veían en base a su percepción pero a la práctica era algo distinto como por así decirlo oye porque este me está gastando tanto debería gastarse menos si el mes pasado me gastó menos y ahora me quiere gastar más pero no entendía que por ejemplo algo más había ocurrido de repente el mismo proveedor había subido por tal o cual motivo habían cosas que no se entendían bien ahora en ese tiempo la alta dirección lo que hacía era reunirse con cada área cosa que lo que hacía era bueno se iba con administración decía ¿qué problema tenemos? ¿por qué? no es que operaciones esto ah ya muy bien se reunía con operaciones operaciones ¿qué problemas hay? no lo que pasa es que tal 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 no es que administración me ha dicho esto no es que no eso no es así porque tal ah entonces tu versión ok ¿cuál es cojo? pero era así o sea se reunía con cada área cada área tenía su propia reunión con la alta dirección muy bien entonces luego cuando empezamos a implementar ISO tuvimos también al asesor y el asesor dijo bueno saquen la revisión por la dirección esta revisión por la dirección se hace generalmente después de auditoría bueno hicimos toda la implementación hicimos nuestra primera auditoría interna tuvimos los resultados y tuvimos pues nuestra primera reunión de revisión por la dirección ¿qué hicimos en esta reunión? en esta reunión como la organizamos una reunión bastante extensa todavía lo recuerdo porque me tomó creo desde prácticamente toda la tarde hasta casi las 9 de la noche lo que se hizo en esa reunión fue presentar los avances de cada área sus respectivos indicadores y objetivos problemáticas y oportunidades de mejor yo desde mi área de calidad presenté los avances que habíamos tenido en la implementación resultados de auditoría revisión de política etcétera y cada área empezó a presentar TI presentaba qué es lo que había avanzado qué problemas estaba teniendo logística presentaba qué problemas tenía recursos humanos presentó con qué se había avanzado parte comercial también y el punto fuerte agarró operaciones y administrativas y operaciones presentó pues consolidó porque eran varios jefes de operaciones que estaban también presentes y operaciones presentó un consolidado que lo dictó obviamente el gerente indicó bueno hemos avanzado esto tenemos tal avance en el tema de la producción tenemos tales inconvenientes tales retrasos nos hemos retrasado en esto a causa de que el cliente no emite orden tenemos tal inconveniente porque de la parte administrativa no ha llegado a tiempo tal pago a tal proveedor aquí se ha retrasado un poco etcétera y sustentaron y dijeron bueno tenemos este inconveniente hemos avanzado así aquí nos hemos demorado aquí tenemos una baja por tal motivo etcétera y lo comunicaba y luego como tocó administración administración dijo también bueno hemos avanzado en esto tal parte tenemos tal parte económica situación estamos mal económicamente ¿por qué? porque operaciones si está produciendo pero no está facturando el cliente no está pagando entonces el cliente no está pagando nosotros como empresa que tenemos que pagar proveedores y tenemos que pagar planilla tenemos que solicitar créditos bancarios y estos créditos a la larga nos traen intereses y mientras no entra dinero a empresa no podemos tampoco pagarlos y ustedes verán a personal no se le ha dejado de pagar ningún mes si por ahí algunos días nos haremos de repente pasado no un tiempo mucho pero si nos haremos pasar de repente dos o tres días pero a todos se les está pagando porque siempre nos preocupamos en pagarles a todos si en algunos proveedores nos hemos demorado porque no hay liquidez estamos viendo de qué manera conseguir pero no nos sirve si ustedes no empiezan a facturar si producen y todo esto pero no factura no podemos facturar por tal motivo y hay operaciones que intervenían no es que no podemos facturar por tal tal motivo hay tal problema y entonces lo que sirvió en esa reunión fue que todos empezaron a sincerar qué inconvenientes tenían y cuando hacen esto las decisiones se toman ya en conjunto porque ya no ves solo un punto de vista ves los puntos de vista de todos ves los inconvenientes que tienen todos y las decisiones o acuerdos que se toman son pensando en prácticamente todos que alguno de repente estará muy conforme u otro no estará tan conforme pero al final ya entiende más por qué ocurre bueno vamos a reunir con el cliente vamos a ver qué está pasando a ver administración por favor asigna tal cantidad de recursos para que adquieran lo que les falta no sabes que me falta más personal para acabar con esto ok asignen más personal etcétera y así poco a poco y en cada reunión se hace de manera similar y poco a poco se van notando las mejoras porque la organización trabaja ya de una manera más coordinada se abrieron las líneas de comunicación se indicó a quién tiene que llamar para tal o cual inconveniente recursos humanos indicaba operaciones hay demoras en los pagos recursos humanos decía mira hay demoras o fallos en los pagos porque hemos indicado a tal fecha que me envíen planilla y perdón reporte de horas para ingresar a planilla y no me lo mandan me lo están mandando después o el mismo día que yo ya estoy enviando para pago me están diciendo oye hay que cambiar a tal hora y ya no me da el tiempo ok entonces queda como acuerdo que se va a presentar máximo hasta tal fecha y todo se va mostrando en mejor orden entonces para eso sirve la revisión por la dirección es básicamente una reunión en conjunto con todas las áreas para poder determinar qué acciones se van a tomar en busca de la mejora ahora si bien esto suena muy bonito para la norma ISO 9001 también lo es pero te pide que consideres cierta información de entrada que puede ser cierta información que tienes que revisar en primer lugar vas a revisar estado de acciones de revisión de la dirección previa es decir bueno la primera obviamente no vas a tener ninguna pero la segunda revisión por la dirección que tengas tú tienes que haber planteado algunos acuerdos porque es una reunión acuerdos y en la siguiente revisión tienes que evaluar si esos acuerdos se cumplieron o no y si no se cumplieron replantearlos hasta cuándo se van a cumplir o por qué no se cumplieron también vas a considerar cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al sistema de gestión de calidad desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad la adecuación de los recursos si los recursos que se han asignado son los ciudadanos o no o qué otra necesidad de recursos requieren eficacia de acciones para riesgos y oportunidades oportunidades de mejora en la parte de desempeño y eficacia todavía es mucho más detallado ahí te piden que consiguieres satisfacción del cliente retroalimentación de los grupos de interés en qué grado se han alcanzado los objetivos de calidad eso también se presenta en la revisión por la dirección el desempeño de los procesos y conformidad del producto también los indicadores de cada proceso también se tienen que mostrar en la revisión por la dirección no conformidad de acciones correctivas cómo está el estado en la conformidad de acciones correctivas los resultados del seguimiento y la medición ¿de acuerdo? resultados de auditoría por eso te decía que de preferencia la revisión por la dirección se hace después de una auditoría sobre todo la interna y el desempeño de proveedores externos entonces esos son los puntos que vamos a considerar para la revisión por la dirección en entrada y como salida obtendremos oportunidades de mejora necesidades de cambios en el sistema de gestión de calidad necesidades de recursos básicamente todos los acuerdos que tengan que ver con esto ahora en una auditoría de certificación cuando revisan revisión por la dirección que se lo piden generalmente a gerencia no es que le pidan a cada área oye tu revisión por la dirección no eso se lo van a pedir solamente a gerencia lo que van a pedir es evidencia que en el acta de revisión se tenga evidencia de que se han revisado todos y cada uno de estos puntos porque todos y cada uno son cláusulas bueno son puntos específicos que tienen un debe en la cláusula 9.3.2 entonces una manera de hacerle cumplimiento es un modelo que te he pasado es un modelo de acta de revisión por la dirección como tal en el cual como podrás ver estoy separando por cada uno de estos requisitos de manera que tú lo tengas así de esa manera ordenado ¿cuerto? entonces espero que eso te pueda servir para que puedas llevar a cabo tus propias reuniones de revisión por la dirección la última cláusula que vamos a ver ya casi para cerrar nuestro curso agradecido también de que hayas participado es la cláusula de mejora la cláusula número 10 básicamente este es el punto esencial que a veces no se le toma muy en cuenta pero es importantísimo para un sistema de gestión aquí yo permito aquí se me permite bueno esto me va a permitir perdón incrementar mi nivel de satisfacción de cliente y asegurar el cumplimiento de mis requisitos hay que tomar acciones de mejora para los siguientes casos mejorar mi producto y servicio que estoy ofreciendo actualmente corregir prevenir o reducir efectos no deseados mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad ¿cuerto? para eso sirve la mejora entonces nosotros podemos tomar básicamente en dos líneas de forma correctiva o de forma preventiva por así decirlo pero es mejora es correctiva o mejora entonces la 10.2 me dice que nosotros tenemos que considerar no conformidades de acciones correctivas entonces cuando nos ocurre una no conformidad digamos tenemos una queja de cliente todo un lote de producto estuvo mal no alcancé mi objetivo me planteé de meta 90% de satisfacción de cliente y obtuve solamente un 80 ya se acabó el mundo no hay gestión de calidad no cuando nos ocurre una no conformidad no es el fin del mundo el sistema no ha fracasado aún hay una oportunidad hay una chance para ver si realmente es un sistema de gestión y eso es haciendo el tratamiento a la no conformidad no cumple un indicador ¿por qué? ¿y qué vas a hacer? mi cliente no está satisfecho ¿por qué? ¿y qué vas a hacer? eso es básicamente lo que tú tienes que hacer debemos determinar ¿cómo vamos a reaccionar ante el evento? vamos a hacer una corrección vamos a hacer una acción correctiva vas a generar estos en base a tienes quejas o reclamos de cliente te ha caído alguna sanción económica alguna multa alguna penalidad de repente por algún tipo de incumplimiento no alcanzaste tus metas no cumpliste tus objetivos hay baja bajo nivel de satisfacción de cliente obtuviste productos o tus procesos son defectuosos o de repente por resultado de auditoría vas a generar tus propios planes de acción estos son los casos en los cuales se podrían generar algún plan de acción al respecto ¿cuál viene a ser la diferencia entre corrección o acción correctiva? también es importante que consideres esta diferencia la corrección básicamente es una acción inmediata trata directamente el hallazgo ¿a qué me refiero con esto? lo que te decía en el ejemplo tuviste un un registro de repente y no le pusieron fecha corrección llenar la fecha ¿ya está? es una acción inmediata que trató el hallazgo es una corrección o encontré varios de repente varias hojas que no tenían fecha ok les pongo las fechas de todo corrección inmediato trato el hallazgo porque el hallazgo era que no había fechas ya le puse corrección no son acciones inmediatas que estoy haciendo estoy tratando directamente el hallazgo ¿qué viene a ser la acción correctiva? aquí la diferencia con la corrección es que no me quedo solamente con el hallazgo tengo el hallazgo y digo ¿por qué tengo tantas hojas sin fecha? voy a analizar aquí hago un análisis de causa entonces de repente mi análisis de causa yo determino que no se ha difundido o no se ha enseñado al personal cómo llenar los registros ok esa es mi causa raíz entonces mi acción va a ir a mejorar esta causa raíz entonces la acción la acción de corrección trata directamente el hallazgo es una acción inmediata mientras que la acción correctiva investiga o analiza por qué se dio esta observación o esta no conformidad y lo que voy a hacer es tratar la causa raíz aquí no digo voy a llenar las fechas aquí digo voy a capacitar al personal a hacer el correcto llenado de los registros y aquí en la acción correctiva aparte tengo que medir eficacia de acá a un mes evaluaré nuevamente inspeccionaré y todos ahora sí tienen que tener su fecha para que mi acción correctiva realmente haya sido eficaz corrección acción correctiva el análisis de causa que tú vayas a hacer lo puedes hacer en el método que tú quieras aquí sí no hay ninguna restricción puedes usar el método de los 5 por qués diagrama del árbol diagrama de Ishikawa causalidad de pérdidas etcétera el método que tú quieras para analizar las causas puedes hacer si plantea cuál que es que es el método más conveniente para ti yo generalmente uso el de los 5 por qué parece que es el más simple más sencillo para temas de gestión de calidad el Ishikawa lo suelo usar algunas veces para de repente eventos mucho más grandes y el de causalidad de pérdidas generalmente más para accidentes entonces sobre todo se usa bueno yo generalmente uso el de los 5 por qué de repente tú consideras un método más efectivo hay ningún problema se puede usar el método que tú quieras un auditor no te va a observar porque usas tal o cual método si te podría observar si es que el método que usaste lo has usado mal eso si te podría observar ¿por qué? porque para fines del auditor él va a entender de que no has identificado correctamente cuál es la causa o también podría ser que el auditor diga ok has hecho tonos de causa esta es tu causa raíz pero en el plan de acción no veo que hayas hecho una acción para tratar la causa raíz entonces no se asegura realmente la conformidad no se asegura realmente que vayas a levantar esta observación o esta no conformidad entonces si ahí hay una diferencia ¿de acuerdo? entonces a mí si una vez me pasó ¿no? el auditor vino me revisó también en mis primeras auditorías el auditor vino revisó tratamiento de no conformidades a ver análisis de causa ah muy bien a ver aquí pero estas acciones no van de acuerdo a análisis de causa aquí me pones que la causa raíz es falta de capacitación en tal tema pero aquí simplemente me pones el tema de actualización de documentación ¿dónde quedó la no sé la capacitación al personal? tienes que hacerlo entonces aquí si está incompleto no segura realmente el tratamiento de la causa raíz me pusieron un hallazgo por eso entonces ten muy en cuenta esta parte tiene que estar conforme tienes que tratar la causa raíz para que realmente sea efectivo ¿qué tenemos que documentar en este tipo de eventos en este tipo de casos? en primer lugar tú vas a considerar el registro de la no conformidad el análisis de causa que le has hecho ¿qué acciones has tomado? tanto correcciones como acciones correctivas ambas debes considerar evidencia de esas acciones eficacia de esas acciones y finalmente el cierre de la acción que viene a ser pues básicamente la aprobación ¿de acuerdo? la aprobación de esa de esa de la aprobación de ese plan de acción de ese tratamiento de no conformidad que le has hecho y el tema de la mejora continua como puedes ver es básicamente el mismo proceso anterior pero aquí no es porque algo esté mal aquí es que algo está bien pero queremos hacerlo todavía mucho mejor algo es correcto pero queremos hacerlo mucho mejor la mejora continua se entiende de la siguiente manera como puedes ver básicamente aquí como puedes ver nuestro ciclo de mejora continua es como una ruedita que va creciendo por una pendiente ahora puede darse el caso que la ruedita retroceda ¿no? el mismo tema de la gravedad puede hacer que retroceda pero no la idea es que se vaya quedando poco a poco pero vaya subiendo vaya ascendiendo y cada vez que alcanzamos un nuevo nivel es como si pusiéramos una cuña que viene a ser un estándar ahí viene el tema del estándar este es nuestro estándar seguimos creciendo nuestra mejora continua sigue creciendo metemos otra cuña otro estándar y así sucesivamente y la idea pues es o bien mantenernos en esta cuñita en este estándar o bien seguir creciendo y seguir subiendo nuestro estándar ¿se entiende? a eso va el tema de la mejora continua yo con eso entonces ya estaría dando prácticamente por finalizado nuestro curso de gestión de calidad sigo revisando el chat a ver si hay alguna pregunta veo que no hay ninguna espero realmente que sí se haya entendido se haya comprendido el tema si tuvieras alguna pregunta déjamela por favor y ya prácticamente para finalizar un punto más que quisiera yo compartir contigo te quiero dar algunas recomendaciones respecto a lo que sí deberías y lo que definitivamente no deberías hacer durante una auditoría estas son algunas recomendaciones finales que quisiera darte respecto a auditoría por haber llegado hasta aquí hasta el final del curso conmigo y espero que te puedan servir ¿de acuerdo? entonces voy a comenzar con eso en primer lugar no llegues tarde a una auditoría por favor no lo hagas es una falta de respeto el auditor está disponiendo su tiempo y obviamente tenemos que estar puntuales aparte que cuando tú llegas tarde reduces el tiempo de entrevista o sea no te va a alcanzar el tiempo para presentar todas tus evidencias y cuando llegas tarde y llegas apurado generalmente también no tienes un orden correcto en tu información tú puedes decir no es que yo llegué tarde porque tenía todo ordenadito muy bien pero como llegaste al apuro vas a ver que te van a evitar te van a preguntar por algo y algo que no lo encuentres no lo tengas a la mano te vas a poner nervioso y no lo vas a presentar oportunamente o no vas a ver la forma correcta entonces trata siempre de llegar puntual esto también suele ir muy acompañado muy relacionado con el tema de la falta de orden y limpieza esto dificulta muchísimo a la presentación de la información cuando tú lo tienes todo desordenado esto da mala imagen al auditor y eso también al final no te va a dejar que tú presentes toda tu información conforme está no llegues tarde por favor aparte aparte de esto también considera pues que el auditor ha expuesto su tiempo se ha hecho su espacio para que pueda ir a hacer la auditoría respectiva ya sea interna o externa y obviamente tenemos también que respetar ¿verdad? también sabes que se relaciona mucho con que a veces se plantea auditoría y uno dice yo tengo que trabajar ese día no, yo no sé y el auditor va y estás puntual estás puntual a la hora y el auditor va nuevamente a participar a la auditoría contigo y están acá al rato que te interrumpen sí, disculpe auditor tengo mi nombre oye, sí ah, qué tal ahí, ahí, ahorita voy un momento por favor y se va y el auditor ahí esperándolo hasta que regrese de lo que tiene que hacer entonces no cada vez que tienen auditoría por favor planifíquenlo con tiempo comuniquen con tiempo su horario que han determinado con el auditor que nadie los moleste en ese horario o si ya sea caso de suma urgencia bueno pero por lo general no, o sea tiene que mantenerse pues ese orden ¿de acuerdo? no, no puede ser que lo estemos interrumpiendo al auditor o no estemos respetando el tiempo de auditoría en cambio de eso sé puntual sé ordenado esto va a mostrar que existe un interés genuino por la auditoría y va a dar una mejor imagen de la empresa de ti mismo del proceso en general aparte eso te permite tener más tiempo ingeniero pero más tiempo significa que me van a preguntar más cosas y yo no quiero que me pregunte puede ser pero también al mismo así en paralelo tener más tiempo te permite que tú tengas más chance de buscar información o de subsanar más hallazgos menos tiempo de auditoría ponte que te observen algo no te va a alcanzar para que tú logres levantarlo oportunamente más tiempo para la entrevista sí te va a permitir que tú levantes alguna observación porque tienes mucho más lapso para que puedas jugarlo para que puedas conversarlo para que puedas generarlo si es que faltó entonces te permite tener más tiempo aparte que como ya tienes pues una holgura en tema de tu tiempo vas a poder tomarte mucho más para poder buscar lo que te está faltando profesionalmente tiene que estar ordenado el orden y limpieza siempre va a ser un buen indicio de que también está funcionando el sistema de gestión recuerda que el sistema de gestión te pide bueno para norma ISO 9001 todos los sistemas de gestión realmente te piden un correcto control documentario que no únicamente tiene que ver con codificar un documento sino también de tenerlo en orden tenerlo identificado tenerlo archivado entonces es muy importante el tema de la orden y limpieza para la correcta gestión de calidad bien en segundo lugar no interrumpas o sea si es respetuoso sí yo te he dicho que puedes debatirle algunos puntos pero siempre con el debido respeto evita interrumpir constantemente las observaciones del auditor o sus preguntas no te puedes poner a pelear con el auditor no le puedes faltar el respeto tienes que estar atento como es la personalidad del auditor y tienes que evitar pues algún tipo de broma que ya más o menos veamos que es de muy mal gusto o no lo va a percibir de forma correcta bien entonces no es que a veces el auditor sale bien entonces en este proceso vamos a poner una conformidad aquí porque hemos detectado que no pero usted no me puede poner eso porque yo nosotros lo hacemos así porque así nos funciona sí está bien señor mire lo que pasa es que no no es que nosotros nos hacemos así porque mire en una oportunidad ya está bien bueno pero lo que yo quería decirle es que no 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 es que usted no está considerando eso no se no se debe hacer de acuerdo no lo interrumpas así de esa manera escúchale al auditor escucha qué cosa te está diciendo escucha por qué te está poniéndole en observación ser respetuoso escúchalo atentamente puede ser que hay algún malentendido puede ser que el auditor no lo haya considerado de la manera desde el punto de vista que tú lo estás planteando pero para eso primero tienes que escucharlo completamente mira te estoy poniendo esa observación porque en la cláusula de norma ISO me dice que tienes que realizar una revisión de indicadores de forma de forma planificada periódica y no estoy evidenciando eso ahora sí si me permite disculpe lo que pasa es que este indicador no lo hemos tenido antes es un indicador nuevo que recién ha salido anteriormente manejábamos otro si gusta le muestro este otro indicador para que usted lo revise a ver muestra es distinto te das cuenta o sea hay que permitir un correcto flujo de comunicación para que de esa manera entendamos lo que el auditor me transmite y yo también hacerme entender yo también hacerme explicarme yo mismo y de esta manera el auditor toma el punto de vista y ya luego evalúes si efectivamente queda o no queda puede ser que el auditor te diga sí perfecto como que puede que te diga no realmente no así no está funcionando bien pero lo voy a considerar igual acá como hallazgo observación quizás pero tiene que ser todo desde la escucha activa la escucha con mucho respeto también siempre hay que escuchar atentamente al auditor antes de poder debatirle la opinión o sea como yo voy a debatir si no lo dejo hablar tengo que esperar a que él se exprese escucharlo y luego pues yo emitir mi descargo mi reclamo siempre con respeto nunca nunca diciendo no es que usted no sabe no es que creo que usted es un sordo y no me escucha nada siempre con el debido respeto siempre mantener el buen trato en todo momento hasta aquí yo te he venido diciendo que el auditor es una persona diplomática muy buena y todo lo demás pero si suele haber malos elementos o sea la característica del auditor es variable en distintos casos en mis auditorías de certificación generalmente yo he tenido pues auditores que han sido muy muy buenos realmente o sea muy profesionales sus caracteres muy distintos eso sí por ejemplo tuve uno el primero que tuvo el auditor líder se veía que era una persona muy como decirlo muy muy amigable ¿no? que hablaba bastante comía bastante también tenía buen apetito pero era bastante accesible o sea conversabas con él hablabas él te explicaba si algo no entendías él pasaba a explicarte qué es lo que te estaba solicitando muy bien el otro que era su compañero también era una persona muy correcta muy centrada muy detallista con la revisión de la norma también el otro también lo era pero él era excesivamente detallista con cada punto de la norma cada registro que le mostraban lo revisaba al milímetro al detalle pero se veía pues mucho más serio ¿no? como que a veces daba un poquito de temor preguntarle algo porque parecía que no te iba a permitir ¿no? pero siempre pues que le indicábamos si te daba una respuesta no nos dejaba pasar casi todos nuestros descargos pero si nos explicaba por qué nos explicaba punto a punto por qué pero siempre todo dentro de la corredidad los demás que tuvimos auditores también de norma ISO también fueron este muy profesionales en el punto de revisión de la norma también accesibles ¿no? bastante nos permitían presentar algún descargo nos permitían presentar algún sustento si nos dejaban hacerlo todo muy bien parte de auditorías de tercera parte de certificación o de seguimiento o de recertificación cuando tuvimos auditorías de homologación por parte de un cliente que tuvimos que nos pidió hacer homologación a mí me pasaron cosas muy curiosas en primer lugar una con una certificadora que trabajaba el cual obviamente por respeto no voy a decir qué certificadora era obviamente con esta certificadora tenía su auditor el proceso de homologación es un poco distinto a la auditoría como tal ¿de acuerdo? porque en esta homologación básicamente no te riges exactamente una norma ISO bueno, sí toman en cuenta parte pero no es que sea exactamente la norma ISO básicamente en una homologación te van a dar un cuestionario de algunos puntos o de algunos documentos que deberías tener o de algunas acciones que sí o sí deberías hacer para ser proveedor de tal cliente este cuestionario si bien lo elaboraba la certificadora ha sido elaborado en conjunto con la empresa con el cliente o sea los criterios que están ahí son los criterios del cliente la certificadora no lo hizo porque se le ocurrió lo hizo porque el cliente le pidió que así debe ser entonces esta certifica esta homologación que le hacían iba a la parte de cuestionario teníamos que llenar completar la información presentar documentos y luego había una entrevista ahora esta entrevista nosotros un poquito acostumbrados la entrevista todo un día más o menos entonces nos ocurrió que en esta oportunidad la entrevista que vino el auditor a revisarnos la auditoría si no me equivoco estaba programada de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos si no me equivoco vimos en la auditoría esperando el auditor eran las 10 y no llegaba llegó así que tal como están nosotros vamos a presentar por la evaluación ya muy bien vamos a revisar solo le presentamos era bastante joven le presentamos la información los registros todo muy bien a ver esto si está aquí ya muy bien listo estamos presentando todo bueno y el resto ya el resto lo vemos ahí ya listo terminamos las 12 si claro gusta ir a almorzar de repente y regresamos en la tarde a qué hora no no ya ya que vamos si lo que pasa es que si de acá yo tengo que reunirme con alguien más y bueno ya nos vemos y se fue tenía plan de repente no sé pero se fue ya no nos revisó todo pero nos dio la conformidad pues bueno son cosas que pasan el siguiente año si nos tocó otra persona de la misma empresa también y si lo revisó más a detalle ni modo y el siguiente año cambiaron de certificadora nos tocó otra certificadora ahí y esta certificadora pues tampoco voy a decir su nombre pero la auditora era una auditora señorita la que nos tocó en esa oportunidad si el día de ayer en la cena navideña con los de la empresa la veníamos recordando de nuevo porque si nos llevamos una muy muy mala experiencia con esa auditora en primer lugar por ejemplo era una persona muy cerrada no nos dejaba prácticamente expresarnos o sustentarles si algo lo hacíamos de tal manera porque era básicamente que ella tenía su criterio de cómo debería ser y así se quedaba y si nosotros decíamos no es que nosotros lo hacemos de esta manera porque tal tal motivo no no tiene que ser así así no nos dejaba mucho hablar es más la auditoría debería haber acabado 7 de la noche y acabamos más de las 9 y la recordamos muy bien porque cuando tuvimos esa auditoría estaba jugando Perú Perú con Colombia si no me equivoco la verdad yo no me acuerdo bien pero me dijeron que era Perú con Colombia no se acuerdan con la fecha exacta todavía porque la tienen ahí y cada vez que metían un gol la señorita decía un momentito por favor y apagaba su micro ¿qué pasó? y escuchábamos por los alrededores gol, gol ¿qué pasó? y imagínate era así de esa manera y no nos dejaba expresar es más en un determinado momento yo a mi compañera porque yo no podía yo no era el responsable directo de darlo si no era mi compañera mi compañera estaba con el micro abierto y le hice una broma como para pensar un poco porque estábamos muy tensos se ríe se ríe un poco y ahora la auditora molesta ¿de qué se ríen? ¿se están burlando de mí? sorprendidos porque una risita no disculpe nadie se ha reído ¿por qué estoy escuchando risas? ¿se están burlando de miento? no me dice reído ahí imagínate hasta ese nivel pero aún así pues aunque te toquen auditores de esa manera obviamente tú tienes que mantener la debida compostura no puedes no puedes perder los papeles o sea ya si te tocó talamente no las toleras de repente no lo toleras al auditor pero ya ya tienes que mantener pues la la compostura al respecto no puedes no puedes entrar a ese juego no puedes no puedes este tampoco empezar a tratarlo mal con el auditor tienes que ya mantener apegarte a tu sistema de gestión mostrar tus evidencias dentro de lo que sea posible ¿bien? como punto tercero eso sí no te quedes sin presentar nada sí el auditor puede parecer que no le gusta que le digan nada y todo pero durante todo el proceso de auditoría tú tienes que presentar evidencias presentar sustentos entonces te decía ya desde un principio si el auditor sigue ahí en la empresa sigue ahí en el proceso así sea en la reunión de cierre tú todavía tienes chance de presentar evidencias hay la oportunidad de levantarlo hasta que se emite el informe una vez que se emite el informe ya ahí sí no hay nada que hacer pero si estás todavía ahí el auditor contigo todavía puedes presentar evidencias evita muchísimo las expresiones no hay no tengo no hacemos no lo hagas por favor si presenta cualquier tipo de sustento que tú puedas tener una auditoría por ejemplo una última que me pasó el auditor me puso una observación dijo muy bien hemos revisado el tema del desempeño tal cual estoy poniendo acá una observación porque no hay el informe de gestión respectivo del mes de julio del mes de julio y bueno hay de los otros meses pero no hay el de julio y mira estamos ya prácticamente quincena de agua de agosto y no hay el de julio entonces va a ser un hallazgo digo disculpe en reunión de sierra disculpe señores si existe el informe no sé si me permite más tiempo de ubicarlo porque si lo hemos emitido me permite más tiempo de ubicarlo y le enviamos de repente o no me espera me dijo mira envíamelo si me lo logras enviar hasta antes de hasta antes de las 8 hasta antes de las 8 me lo mandas entonces yo esta observación ya no la considero si me la envía si ya no me lo mandas hasta las 8 entonces si se va a quedar en el informe ya de acuerdo ya y si ubicamos el informe y lo mandamos pero sea es lo importante de expresarte de hablar evita decir no es que no hay no es que no tengo bueno salvo un caso que ya definitivamente extremo si no hay no hay manera de acreditarlo bueno pero si por lo general lo que tú tienes que hacer es presentar algo por lo menos alguna evidencia algún sustento algo que reemplace algún sustituto ahora si tú crees que alguna de tus evidencias en la reunión de cierre o una presentación de hallazgos no está siendo considerada pide respetuosamente la palabra y dile disculpe este ingeniero doctor o señor auditor a peor que me está poniendo una observación por esto dígame yo le presenté tal documento no sé de repente no lo ha considerado o por qué motivo no lo considero el auditor es como cualquier persona pudo haberse equivocado de repente no lo vio a ver muéstrame ah sí cierto sí 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 verdad que me mostraste correcto entonces esta la quitamos como que también te puede explicar ah sí esto de aquí me mostraste pero la verdad es que esto no está cumpliendo como te indiqué en ese momento este archivo sí te sirve para tal cosa pero la cláusula que yo te decía te pide tal requisito y no está por eso se está quedando ¿de acuerdo? todo claro vaya muy bien entonces sí aprovecha para pedir es mucho mejor presentar algo y que te digan no va a que simplemente no presentes nada y que de plano no va a ir tampoco no pierdes nada prácticamente o sea tienes algún sustento presenta te estoy poniendo una conformidad porque no hay un procedimiento se me ocurre de de auditorías disculpe este no tenemos un procedimiento de auditorías pero aquí en nuestro manual de SIG hemos puesto qué perfil debe tener nuestros auditores cómo vamos a hacer la auditoría no sé si esto le sirva a ver muéstrame ok ya está bien cumple en lugar de quedarte con la no conformidad algo estás presentando algo estás sustentando esto ayuda muchísimo entonces siempre presenta alguna evidencia no divagues evita malgastar el tiempo hablando de otros temas oiga señor auditor y vio lo que le pasó a la alianza oiga señor auditor y vio lo que le vio lo que le pasó a la a la no sé a los de la farándula cualquier cosa evita esos temas o sea si hay momentos en los que de repente puedes hacer algo ameno con el auditor pero evita malgastar el tiempo el tiempo en auditoría es muy valioso los necesitamos para poder presentar evidencias o para poder subsanar hallazgos entonces es muy importante que si bien puedas manejar los tiempos los manejes de la manera correcta no es no te digo que te pegues netamente a presentar información de auditoría si hay momentos en los que puedes jugarlo dilatarlo un poquito dentro del dentro del margen pero hay que saber hacerlo y hay que saber usarlo de la forma correcta para presentar para tener más tiempo de generar algún registro de generar alguna evidencia por ejemplo tienes que presentar alguna información no la encuentras y dices si disculpe espere un momento o disculpe no lo entendí muy bien puede explicarme a que se refiere y mientras te van explicando tú lo vas buscando entonces a eso más o menos va a eso se refiere el punto por el contrario sé claro y conciso presenta la información de forma puntual contesta de forma clara no no hagas toda una mara como que no empiezas a parlotear de puntos sobre todo que no tengan que ver con el tema se presenta de forma clara puntual explica si da detalles de repente de la información que estás presentando mire aquí está este informe este informe nosotros lo elaboramos por como parte de nuestra gestión o porque el cliente me pidió bueno el informe aquí contiene como puede ver tales puntos aquí tenemos tal tal bueno eso sí porque eso es explicar tu documento no podría decir por ejemplo si mire aquí está este informe en realidad bueno nosotros sabe que yo me acuerdo que cuando estaba yo en otra empresa nosotros hacíamos no sé cuánto yo tenía mi compañero con no sé cuánto y yo empiezo a hablar de sus amistades eso no va pues no obviamente tiene que ser algo relacionado al tema de auditoría esos temas sí porque el auditor lo puede usar para que pueda generar evidencias de cumplimiento ahora el tiempo que tú vas a ahorrar en distracciones te puede servir a ti o a otros procesos para que puedan sustentar evidencias de auditoría ¿de acuerdo? y por último ya te estaba adelantando y esto es obviamente bastante obvio pero por si acaso no te haya quedado claro no ofrezcas sobornos toda entidad certificadora suele contar con su ISO con su ISO antisoborno entonces tienen una política antisoborno y entre su principal elemento te aseguro que en todas está de que está prohibido aceptar sobornos esto es un caso serio o sea esto es un evento que si tú lo atentas contra esto puedes dañar la imagen de tu empresa el resultado completo de la auditoría y aparte la entidad certificadora puede ya no querer trabajar más contigo puede generar alguna sanción en la empresa si tú ya hiciste un depósito por la auditoría ya no te lo devuelven listo cancelamos la auditoría olvídate de mí se terminó entre nosotros lo que sea o sea de plano ya por un tema de vía de diligencia por un tema de control antisoborno porque eso también lo pide la norma la antisoborno es decir ya estaría estaría esa certificadora prohibida de trabajar contigo entonces evítate eso y esto puede llegar incluso a mayores porque no solamente es la certificadora la casa matriz también por ejemplo la casa que te da el certificado entonces es muy regoso esto es muy peligroso no ofrezcas ningún tipo de soborno pago o amenaza de repente ante el auditorio obviamente eso no tienes que hacer si en cambio si se permite brindar algún tipo de atención al auditor ofrecenle de repente algún refrigerio oiga disculpe gusta un vasito de agua o gusta un juguito gusta una gaseosa el auditor te dirá no está bien ahí estoy bien o si por favor siento un poquito la garganta por favor un poquito de agua muy bien gusta aquí un juguito gusta servirse aquí por favor ah listo muchas gracias no justo tenía hambre eso sí pero obviamente pues tiene que ser pues dentro de lo razonable tiene que ser de buen gusto ahora no es que tampoco puedas obligar porque puede que algún auditor más pegado al tema de su de su visión de soborno por ejemplo te diga no disculpa no acepto nada no pero mira está bien aquí no tampoco pues no puedes hacer eso o sea tienes que ser dentro de dentro de lo que él te promete no disculpa mira no no te puedo aceptar de acuerdo está bien pero si gusta que le alcancemos algo usted indíquenos muy bien muchas gracias esto demuestra amabilidad no es que le estás comprando la auditoría es que estás haciendo un trato amable esto indica de que estás preocupado por la auditoría que estás preocupado también por la persona o sea está mostrando que eres prácticamente pues este un buen como se dice un buen este anfitrión un buen anfitrión básicamente si tenga la mano alguna bebida algún pequeño bocadillo que él pueda servir de repente dependiendo del trato que hayas hecho con la entidad certificadora tú le vas a costear el tema de su alimentación de repente tú lo vas a llevar a almorzar o ya le pagaste la certificadora para que ellos le den viáticos al auditor entonces depende tú puedes decir disculpe lo llevamos a almorzar acá a este lugar no disculpa yo tengo mis viáticos tengo que pagar ah ya listo le recomiendo este lugar por si acaso listo muchas gracias entonces eso sí claro otra cosa pues que no podría hacer es por ejemplo oye mira acá te llevo acá a un sitio donde hay unas señoritas que te tienden muy bien y tal lugar y que el barcito y que el trayito eso claro obviamente tampoco podrías hacerlo no tienes que dar pues una buena atención para que el auditor se sienta cómodo sobre todo cómodo se sienta apreciado esto si te juega a favor realmente esto si te juega a favor insisto no es por un tema de comprarle el resultado es por un tema de asegurar que el auditor se sienta cómodo con uno y te dé cierta flexibilidad te permita sustentar de mejor manera el tema de la auditoría eso sí se te permite eso sí sería muy factible en mi última evaluación por ejemplo el auditor la atendió bastante bien me fui a recogerlo al aeropuerto este lo llevé a un buen sitio de hospedaje en Comunitario de Recursos Humanos plantearnos un buen hospedaje lo llevé a un buen sitio a cenar a almorzar al desayuno o sea todo se hizo pues dentro de lo de lo de lo correcto como para darle una buena atención y el auditor pues obviamente durante la auditoría nos daba ciertas libertades bueno ciertas libertades entre comillas o sea nos daba ciertas facilidades ejemplo tiempo que nos demorábamos en buscar algún documento que no teníamos a la mano en ese momento que teníamos que pedirlo a oficina principal este tenemos este documento registro de tal sí permítanme buscarnos por favor ok ya búsquenlo no lo encuentran se nos va a acabar el tiempo entonces miren a ver alguien que lo busque y que este vamos avanzando con lo demás ¿les parece? ah sí perfecto ya listo entonces te permite hacer eso ahora en cambio si el auditor estuviera digamos lo mandas a traer tres de la mañana de su sede ahí mismo que llegó contigo va de frente lo llevas hasta dos horas más de viaje y lo llevas directamente a la oficina empieza en auditoría está de mala noche mal descansado no le has dado ni un vaso de agua y ¿cómo crees que él va a estar en la auditoría? va a estar apurado va a querer acabar lo más pronto posible si ya ve que algo no tienes no te va a dar chance mucho de darte tiempo de buscarlo de plano le va a poner que no lo tienes y va a estar muy difícil que realmente lo tengas al final entonces es muy complicado lo preferible es brindar siempre la atención oportuna para que el auditor pues se sienta como te digo apreciado y te permita un mejor trato sobre todo contigo ¿de acuerdo? algunos mitos para desmentir sobre la auditoría ¿me van a votar si salgo mal? no, efectivamente no, la auditoría no busca culpables busca evidencias de cumplimiento si hay alguna desviación que suelen haber algunas pequeñitas o más grandes de repente sirve como mejora pues para poder subsanar pero no es el objetivo de la auditoría votarte si salió mal la auditoría es muy difícil no es tan difícil realmente la auditoría evalúa el desarrollo o el desempeño de tus propias funciones de tus propias actividades o sea básicamente es evaluar tu propio tu propio trabajo simplemente que asegurándome que se están cumpliendo con los requisitos de la norma ISO o los propios requisitos de la empresa respecto a los sistemas de gestión pero no es que sea algo muy difícil no es que sea algo fuera del otro mundo o sea es básicamente tu actividad cotidiana pero enfocado un poquito más al sistema de gestión nada más ahora el auditor no va a buscarla sin razón para nada el auditor es completamente imparcial además al auditor no le interesa evaluarte a ti como persona el auditor busca evaluar al proceso a la empresa le sirve la entrevista contigo para llegar a esas conclusiones pero no es que a él le interese qué tal eres tú en tu trabajo a él le interesa qué tal funciona el sistema de gestión pero por último se acabó la auditoría y aquí no pasó nada todo vuelve a la normalidad no a pesar de que una auditoría se realiza una o dos veces al año no quiere decir que únicamente los controles se activan o funcionan cuando hay auditoría los controles tienen que estar perennes durante todo el año es nuestra responsabilidad hacer el seguimiento y darle cumplimiento a estos requisitos para continuamente ir mejorando justamente cuando nosotros hacemos esto una costumbre es cuando llega a tocar auditoría y ya todo lo vemos mucho más sencillo desde la experiencia te digo que cuando esto ya se convierte en un hábito cuando llega a auditoría hay menos para hacer si hay algunos repasos si hay alguna información a revisar pero como ya lo tienes prácticamente siempre lo estás viendo constantemente básicamente es mostrar el desempeño de tu propia función entonces asegúrense mucho de hacerlo es tu hábito al principio va a ser difícil seguramente va a estar un poco complicado pero la idea pues es ir poco a poco mejorando agarrándole costumbre y de esta manera los demás trabajadores también lo van a tomar de esta manera bien con eso yo estoy entonces ahora sí cerrando el curso de gestión de calidad contigo te agradezco muchísimo tu participación tu atención que hayas llegado hasta aquí amigo hasta el final del curso muchísimas gracias a todos por su participación antes de dar por finalizado alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de repente alguien más tiene alguna pregunta nadie alguien alguna pregunta respecto al tema al curso en general de repente de verdad espero que sí se me haya entendido me preocupa un poco de que no veo comentarios de repente no me han entendido nada ok rocío muchas gracias ok gracias 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 bien doy por entonces ok gracias vanesa muchas gracias nuevamente extendiendo entonces mi agradecimiento por haber llegado hasta aquí hasta el final del curso muchísimas gracias a todos muchas gracias por su participación les deseo ya de antemano unas fiestas que la hayan pasado que la pasen bien con su familia que todo haya quedado bastante claro respecto al curso y bueno espero poder encontrarlos en una próxima oportunidad muchísimas gracias a todos espero que les haya servido el curso y te dejo entonces con nuestro coordinador para las recomendaciones finales muchísimas gracias y que tengan buenas noches y felices fiestas hasta luego chau